Asa fanboys, eso ni llorones, opramando a sandwichar a PS4.5 sin potencia, perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Atentos hermanos de Xbox porque en este vídeo os traigo nada más y nada menos que 4 juegazos totalmente gratis Así que os voy a pedir que reventéis el botón de like Y dos cosas muy importantes para que no os perdáis todo el contenido gratuito que traigo todos los días Y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox Lo primero, estar suscrito al canal Y lo segundo, tener activadas todas las notificaciones de la campanita para que si De esta forma, Youtube te notifica al instante cuando suba el vídeo y no te quedes sin tu contenido gratis Y es que a quien no le gusta el contenido gratis, pues a todos los hermanos de Xbox Dicho esto, comenzamos con el primero de los títulos El cual os vais a poder descargar totalmente gratis desde ya mismo Y son vídeojuegos los cuales te los descargas y ya son para ti y para siempre No son vídeojuegos de prueba ni absolutamente nada de eso Sino son vídeojuegos que una vez te los descargas son para ti y para siempre Son propiedad tuya El primero de ellos es nada más y nada menos que Phantom Dash Este vídeojuego es un juego de acción y aventura La verdad es que no perdáis la oportunidad de disfrutar de este vídeojuego Sinceramente merece bastante la pena Y sinceramente, siendo totalmente gratis Pues la verdad es que no cuesta absolutamente nada descargarlo y disfrutarlo Ahora hermanos de Xbox, vamos con el segundo de los títulos Este título es nada más y nada menos que Virtual Village Origins 2 Este título es un juego de estrategia y simulación El cual la verdad, pues si os gusta este género lo vais a disfrutar muchísimo Ya llevamos dos vídeojuegos gratuitos, aún faltan dos más Os tengo que hacer una aclaración Y es que de los cuatro videojuegos gratuitos que os voy a mostrar en este vídeo ¿Vale? Tres son gratis para todo el mundo Y el último título, ¿Vale? El último título requiere del Xbox Live Gold ¿Vale? Así que estos dos primeros son gratis para todo el mundo El tercero que os voy a mostrar también Este título es nada más y nada menos que Happy Wars Un título de acción y aventura La verdad es que este título también lo recomiendo a todos los hermanos de Xbox Lo recomiendo muchísimo Sinceramente ya llevamos tres juegazos totalmente gratis Para todos los hermanos de Xbox Y es una auténtica gozada El hecho de encontrar videojuegos gratis Yo siempre estoy buscando información y contenido gratuito Ya lo sabéis para todos vosotros, para mis hermanos de Xbox Sinceramente sé que el contenido gratuito pues lógicamente le gusta a todo el mundo Ahora vamos con el último de los títulos y atentos Porque este título es lo que os he dicho Este sí que requiere que tengáis una suscripción del Xbox Live Gold Os estoy hablando nada más y nada menos que de Nike's Quest Que es un título gratis a través de la Microsoft Store De Japón Una magnífica aventura de acción a escala épica Juega como Rusty y un aventurero bondadoso pero torpe Que accidentalmente inicia una cadena de eventos que destruirán su mundo Resolve acertijos alucinantes Lucha contra enemigos desafiantes Derrota jefes enormes Y ábrete camino a través de un fantástico mundo abierto En esta lujosa versión de los clásicos de juegos de acción y aventuras Este título de verdad os lo recomiendo a todos los hermanos de Xbox Si tenéis la suscripción activa del Gold Simplemente tenéis que poner en la región de Japón Y vais a poder descargar este videojuego totalmente gratis Sinceramente es una auténtica pasada este título El cual sinceramente lo que os he dicho Si tenéis la suscripción activa del Gold No perdáis la oportunidad de disfrutar de este auténtico juegazo Como habéis visto os he traído 4 juegos gratis Espero que reventéis el botón de like y compartáis el video Suscríbete para mucho más y activa la campanita Y hasta el próximo video Adiós Y hasta el próximo video hermanos de Xbox Adiós Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Phillips Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco X X Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenekin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBDJD FFODJD BlackWolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino YT Y unas letras Chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri The Last of Us Mordo Osario Sial Dicen Pray Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante T Apec